Le va a pegar de la cruz un cuarto de círculo, punta izquierda, pie derecho del 7 Uruguayo. Aslaria va a buscarla, otra vez Rona, al centro que va a cargar Rona. ¡Gol! ¡Olivera! ¡Gol! Uruguayo, el mato, Matías Olivera en el segundo palo. Al minuto y medio del segundo tiempo, la primera pelota que toca en el partido. Ingresó en el entretiempo, Matías Olivera en el segundo palo. Todo nace desde la derecha del Nico de la Cruz. El centro al área, quemaba, iba a buscarla a Ronald. La pelota lo pasó el 4, entraba con toda su corpulencia. Y en el segundo palo, un toque corto de cabeza del mato, Olivera. Temprano en el segundo tiempo, el grito sagrado de Olivera por el empate Uruguay. En la caliente Barranquilla. Uruguay 1, Colombia 1, el mato, Olivera. Golazo de Cololó. Todo lo que Uruguay necesitaba y merecía en el primer tiempo lo encuentra en una chance de pelota quieta. Hay un toque con la cabeza de Cuesta que hace que se pierdan las referencias en Colombia. Ataca muy bien en el segundo palo Matías Olivera y encuentra el gol. La verdad que es en un momento realmente justo, importante desde lo anímico. Después de lo que había sido el 1-0 por parte de Colombia inmerecido, Uruguay encuentra en el arranque la jugada. Como para ponerse de verdad a pensar en que lo puede ganar. Un buen centro de la cruz. El salto de Araujo y ese desvío en la zona central del área. Obliga a que se replanteen todos los movimientos adentro de la zona más importante. Aprovechan los Olivera y en especial Matías que con un toque sutil la termina mandando guardar. Fútbol por Carlos. Se apura a hacerlo Darwin Núñez. Lo ve correr por la izquierda al jugador numerado con el 10-13 que es Araujo. Valaria Araujo salió lejos el arquero. ¿No es penal del arquero Vargas? ¡Es penal de Vargas! ¡Sí, señor! ¡Penal del arquero Vargas! ¡Penal para Uruguay! ¡Quedó mal parada Colombia! El pase largo de Darwin Núñez. Hizo un garrón de Campito de Potrero. Yo no sé si no lo van a expulsar además a Vargas. Que ya está amonestado. Claro, está amonestado de aquella jugada en el primer tiempo. Señoras, señores, ¡es penal para Uruguay! Quedan tres minutos y medio. ¡Penal celeste! ¡Qué buen garrón metió Darwin Núñez! ¡Qué corrida de Araujo! ¡Tenemos el empate sobre el final, Martín! El arquero, a ver, sale desesperado. Colombia vuelve a dejar un espacio muy amplio en defensa. Después veremos la posición, en este caso, de Araujo en la carrera. Pero está claro que el arquero sale desfavorido como salió desfavorido en la primera de las jugadas que se dio en este primer tiempo. Es una jugada muy fina. Es una jugada fina. Hablo del posicionamiento de Araujo cuando parte el pase. No detuvieron la imagen en la transmisión. Después sí se da un impacto del arquero. Yo creo que se tiene que concebir como falta. Está por más de que, si le quieren buscar algo, pueden hablar de un choque. Una jugada que a Uruguay le va a permitir. Tener un penal, jugar con 10 en el tramo final del partido. Señoras, señores, expulsado el arquero Vargas. Además, queda con 10 Colombia. Es penal para Uruguay. ¡Vamos, velo! ¡Tenemos el empate! Bueno, la realidad es que si la posición es legal, está todo dado para que Uruguay empate el partido. Esa es la realidad. Porque la falta es falta. Porque la roja al arquero va a llegar. Porque, en definitiva, está habilitado Araujo. Y eso va a hacer que Uruguay en este tramo final tenga la chance de un penal. Como ya tuvo en algún otro partido y no pudo aprovechar, esperemos que hoy sea diferente. Martín hace un ratito dijo, De la nada, Uruguay sacó una transición con muchos toques importantes. Recién el Colo preguntaba si daba el tiempo. Y el tiempo daba. Aparece la jugada. Hay que aprovechar la diferencia de lo que ocurrió en toda la noche. Señoras, señores, amigos oyentes de Carve Deportiva en todo el país. Un segundo tiempo que empezaba ya la bajadita rumbo a Vestuarios. Estamos en 43 minutos del segundo tiempo. Penal sobre Maximiliano Araujo. Expulsado el arquero Vargas. Le queda un cambio al equipo colombiano que va a tener que meter al arquero suplente Vargas que estaba hace 15 minutos sentido pidiendo atención constantemente. Uruguay sacó desde la derecha de Margun Núñez un tiro libre rápido. Un garrón de Campito, de Potrero, una avivada. ¿Para qué corriera Maxi Araujo? El penal del arquero en la salida presurosa y a destiempo. Penal que va a tomar Uruguay. Veremos quién es el uruguayo que agarra la responsabilidad de la pelota. Creo que la agarró y la metió bajo del brazo el Nico de la Cruz. El 7 tiene la pelota y la va a ubicar en el punto. El arquero Vargas que no tiene consuelo. Que no encuentra respuesta. Claro, le hubiese salido mucho más barato el cambio cuando se sintió en su momento al arquero colombiano. Es expulsado Vargas. Se va a venir el cambio en Colombia. Veremos quién es el arquero suplente. Tincho Oliveira me va a decir quién es el que ingresa en el equipo colombiano. Ya estamos en 44 del segundo tiempo. Tincho la variante en Colombia. Exactamente. A la cancha el número 1. Álvaro Montero afuera el 11. Son Arias te decía que había agarrado la pelota de la Cruz. Pero para mí le va a pegar Darwin Núñez. Bueno señoras, señores. De la Cruz la agarró. Hizo como que era débil el penal. Le habrá querido sacar ese nerviosismo lógico de los previos a Darwin. Quiso que las miradas se fueran con él. Con el 7. Con la figura de River Plate de la Argentina. Veremos quién agarra finalmente la responsabilidad. Quién echa la pelota abajo de brazos y es Darwin no más. Le va a pegar el arretigense. Va a ir Darwin Núñez. Agarró la pelota Darwin. Le dio un beso. La besó. Parece hablarle al oído. Como si fuera esa novia enamorada. Quiere convencerla que el destino está en las piolas del arco colombiano. Ya estamos en 44 minutos con 50. Se termina el partido. 2 a 1 gana Colombia. Penal del arquero Vargas que se fue expulsado. Le va a pegar Darwin Núñez. Ingresó Frío y el arquero Montegro. Darwin acomoda la pelota. Las miradas invaden el arco que sería el de la Colombia en el centenario. Transmite Carve Deportiva. La 10-10. Llegamos a todo el país y al mundo. Estamos en internet también. Darwin con la responsabilidad. La pelota en el punto. Darwin y la mirada fija en el arco. La garganta pronta para el grito sagrado. Le va a pegar Darwin Núñez. El 9 celeste por el empate Uruguay. 45.000 espectadores. En la caliente Barranquilla. El silencio habla más que mil palabras. Las miradas todas sobre el arco colombiano. Darwin por el empate. Gana Colombia 2 a 1. Va a ir Darwin Núñez. Pitará el chileno. Va Darwin. De frente a la pelota. Quiere agigantarse el arquero. Va Darwin. De derecha. De derecha. ¡Gol! 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 Uruguayo. Darwin Núñez. Le pegó bárbaro. Con clase. Con sutileza. Con jerarquía. Puso la pelota en el punto. Echó la responsabilidad. Abajo el brazo. Y dijo. Esta es para el goleador. Para el que no le quema. La pelota. Fue al ángulo izquierdo. Empató Uruguay. Cuarenta y seis y medio del segundo tiempo. Darwin Núñez. Lo cambia por gol. Empató la Celeste. Estamos en los descuentos. Dos a dos en Marranquilla. Golazo. De Cololó. Brutal definición. Por animarse a subir a la pelota. Por hacerla ir contra un ángulo superior. Y aparte. Sabiendo que había un jugador en cancha. Que era Luis Díaz. Que lo conocía muy bien. Y que le hacía jetos al arquero. De hacia dónde tirar. Por eso. Se animó a un riesgo mayor. Y en el último minuto. Cuando la pelota pesaba más. Eligió arriesgar. Y terminó ganando. Dentro de un flojo segundo tiempo. Uruguay pegó en momentos claves. En el arranque del complemento. Y en el final del partido. Este penal pensaba en serio. Varios kilos. Para un jugador que además. Venía con la crítica en su espalda. Darwin Núñez. Se saca de arriba la mufa. Pone el dos a dos. Y hay que ir por un poquito más. Suto. Tan de aquí. Tan de aquí. Sinón. しい. Sinón.